Hola, mi nombre es Sofía Branco y esto es lo que pasó en la Facultad de Minas. ¿Te gustaría conocer nuevas personas? Llegó la red social Vivencial a Minas. Una estrategia que promueve la integración y creación de nuevos grupos de amigos para ayudarnos a tramitar y disminuir las sensaciones de soledad, aislamiento social y dificultades de adaptación en la U. Si tienes habilidades para el modelaje, la fotografía o simplemente te gustaría hacer la imagen de nuestra facultad, esta convocatoria es para ti. Llegó el momento para que brilles bajo nuestro foco. Dibujo, pintura, baile, lectura. Están abiertas las inscripciones para los 18 cursos de Confamo para toda la comunidad universitaria. Recuerda que inician este 4 de marzo y son gratis. El profesor Juan Manuel Vélez Vuestrepo del Departamento de Materiales y Minerales será un maestro que recordaremos siempre. Luego de 41 años, finaliza su etapa como docente en la universidad y disfrutará de su jubilación. Gracias, profe. Siempre te recordaremos. ¿Sabías que la CEDE Medellín tiene un aula STEM? Un lugar para co-crear, soñar y darle vida a las ideas que puedan cambiar el mundo. Y lo mejor, llevará el nombre de Sonny Jiménez, nuestra primera egresada en Ingeniería. Pronto te contaremos más sobre este espacio. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.